Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como que dicen Ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como que dicen Ay tú no sabes lo que es querer Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Gota por gota y acto por llanto Mis ilusiones se han acabado Gota por gota y acto por llanto Esa ilusión me ha acabado Con cariño y aprecio Quien es siempre está El señor Anastasio Cule Aquí Reciendo homenaje Para la mamá con escolástica Cule Cule Para los hermanos Para los hermanos En 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 los hermanos Ahora me dicen papeles santa, y mi cariño no vale nada. Solo te pido cuando me vayas, y no me borres de tu memoria. Por algo he sido, si quiero un día, tu piel amante para los milagres. Por algo he sido, si quiero un día, tu piel amante para los milagres. ¡Ay, llorando su tiempo y llorando están! Ay, no llores, no llores por quien se va Ay, llora, no llores, no llora, no está Ay, no llores, no llores por quien se va Ay, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores por quien se va